No, 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 no siento una experiencia diferente Ok, bueno, pueden ver acá Acá pueden ver, o sea, se está inaugurando eso Y yo no estoy... Ni mergas, ni mergas Voy a ir a ver qué se puede, porque de verdad, o sea Yo era tan fan de ver esas hundas Y ahora, pues, ni puedo venir a ver fútbol Ni mergas, o sea, voy a ir a ver Voy a ir a ver, a huevo perro, a huevo perro Que... voy a ir a ver Porque sí, porque Porque se me da la gana prácticamente. A ver qué pasa. O sea, se ve hermosísimo, hermosa la noche. Se ve muy lindo. Se ve muy lindo. Se ve muy lindo. Te prometo, está lindísima. 10 de 10 para la noche de hoy. 10 de 10. Y bueno. Me encantó, me encantó, me encantó. No lo puedo dejar. Pues la fiesta está bien, está regular. Es algo que nosotros cuando éramos jóvenes queríamos, añorábamos porque, what the fuck. Bueno, aunque también que te caiga la lluvia, que estés mojado jugando. Es algo muy épico. Pero, o sea, sí queríamos. Pero bueno, ahorita como que ya no, ya no es que me diga, what the fuck, que cambio. No, porque la verdad es que no. Ya creo que ya ni puedo jugar. Ni sé qué es eso. Pero está chido para las futuras generaciones. Yo hablando de un gran viejo y filósofo. Ok. Pero como te digo, lo que me encantó más el día, la noche de hoy, fue la luna que está preciosa. Preciosa, preciosísima. Preciosísima, preciosísima, de verdad. Me encantó esto. Me encantó eso, de verdad. Y bueno, eso fue lo que... 10 de 10. 10 de 10 la noche. 10 de 10. Ok. Banda, si les gustó, pues un blow improvisado, se podría decir así. Más que todo, como que una caminata en el carro. Si les gustó, les pueden dar like, compartirlo y suscribirse. De verdad, de verdad, me ayudarían bastante. Y bueno, también enterarse de los videos que vaya a estar subiendo. Eso es chido, porque siempre subo videos. Bueno, cuando puedo. Así que, nos vemos en el siguiente video. Y cuídense, por favor. ¿Sí? Que no les cuesta nada. Usen casco siempre, siempre, siempre. Mi recomendación, siempre. O sea, 10 de 10, 10 veces que vayan saliendo. Usen casco, usen cinturón. Yo sé que aburridos estarán de...